Le pregunto, ¿está saldado el conflicto por los recursos? ¿Se escucha ahí? Está saldado porque tiene carácter suspensivo y celebro que lo haya hecho. Celebro que resuelva la Cámara. A ver, insisto, por un lado me parece mal que hayamos llegado a este punto cuando estamos discutiendo ni más ni menos de lo que dice la Constitución. La Cámara va a resolver, o la Corte en su caso, y no está mal. Ahora, la solución la tuvo la Justicia Federal y la Justicia Federal fue clara. Se retuvieron recursos coparticipables de manera indebida, de manera ilegal. El hecho que esté saldado el tema, nosotros nunca jamás pondríamos en riesgo el trabajo o la seguridad de cualquiera de nuestros chubutenses, rionegrinos, neuquinos. Gustavo Meleza también estuvimos hablando. Este tema ya está salgado. No tiene que haber más conflicto. Pero insisto, queremos que sean las bases para de ahora en más discutir lo importante, que es gobernar bien para resolverle los problemas a la gente. Si no nos visibilizaban, nos pisaban. Si no nos visibilizaban, nos pisaban. Nosotros hablamos con las operadoras, ya les transmitimos, y les agradezco también el acompañamiento de las operadoras, de los trabajadores, de los centros de jubilados ex y pefianos, que estuvieron atentos hasta último momento. Y la verdad que nosotros, insisto, queremos vivir en paz, queremos trabajar con tranquilidad, y queremos que se respete los recursos que son de las provincias.